Hola, hoy en Medio Interactivo les traemos algunos tips para poder diferenciar entre un fenómeno de reino primario de uno secundario. En primer lugar debemos saber qué es el fenómeno de reino. Esta es una respuesta vasoconstrictora exagerada ante el frío o cambios emocionales, el cual se presenta clínicamente en tres fases. En primer lugar, los dedos se devuelven de color pálido. Luego se presenta una cianosis y en tercer lugar una rubicundes. La fase que debe estar sí o sí para diagnosticar fenómeno de reino es la fase pálida. El fenómeno de reino puede ser primario o secundario. El primario es aquel que se da en un paciente que no tiene una enfermedad subyacente que explique el reino. En cambio, el fenómeno de reino secundario, como el nombre lo dice, es aquel que ocurre en contexto de una enfermedad que estaría causando este fenómeno. ¿Cómo podemos diferenciar un fenómeno de reino primario o secundario? Acá es muy importante la clínica y el contexto del paciente. El fenómeno de reino primario se suele dar en mujeres, jóvenes, menores a 30 años, en donde el ana es negativo, no tiene úlceras, la piel no tiene alteraciones, el fenómeno es simétrico e indoloro, los exámenes generales son normales y la capilaroscopía es normal. ¿Cuándo debemos sospechar que el fenómeno de reino es secundario a alguna enfermedad? Bueno, el fenómeno de reino secundario suele darse de forma similar en hombres y mujeres. Suele presentarse en pacientes mayores a 30 años. El ana es positivo. Pueden haber úlceras asociadas a estos procesos isquémicos. La piel puede mostrar alteraciones, como por ejemplo la esclerodactilia. El fenómeno es asimétrico y doloroso. El laboratorio puede estar alterado. Por ejemplo, puede haber una VHS alta. Y la capilaroscopía es anormal. Algunas de las enfermedades que nos pueden generar fenómenos de reino son la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta de geoconectivo, las crioglobulinemias, el lupus eritematoso sistémico. Y siempre en pacientes mayores a 55 años que inician de forma repentina con fenómeno de reino y en el cual no se encuentra una causa, hay que sospechar que puede tener una neoplasia. Como mensaje final, recordar que el fenómeno de reino primario se diagnostica tras haber descartado alguna causa secundaria. Es decir, es un diagnóstico de exclusión. Y hay que sospecharlo en mujeres jóvenes que no presentan alteraciones en el laboratorio y que no presentan hallazgos sugerentes al examen físico de alguna enfermedad secundaria. Muchas gracias por su atención.